Estará presente gobernador Carlos Manuel Merino en Gran Desfile de Reyes, organizado por el Mago Chontal. Poco más de 50 empresas participarán en el Gran Desfile de Reyes el próximo domingo 8 de enero, según lo confirmó su gestor Raúl Torres Fósil, también conocido como el Mago Chontal. En conferencia de prensa, este también anunció que quienes inaugurarán el recorrido serán el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, y la presidenta del DIF, Guadalupe Castro de Merino. Además hizo extensa la invitación a quienes quieran adherirse a la iniciativa. Quien se quiera sumar, como decía la licenciada Nuri, lo puede hacer todavía. Por ahí hay un teléfono que es donde le envían información, 92-32-43-5908, pero ahí es donde le envían las invitaciones, ahí se pueden sumar, ahí pueden directamente también, y pueden participar. Es importante mencionar que el evento iniciará a las 16 horas teniendo como punto de partida la colonia Tamulte de las Barrancas y llegando hasta Constitución en el centro de la ciudad sobre la avenida Gregorio Méndez. Se contará con la presencia de cinco municipios, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca, así como otras instituciones, tal y como el Museo Interactivo Papagayo. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó para UJAT Noticias, Gerardo Ayala.